Le voy a preguntar a Juan López Alegre, periodista mataronés, catalán, y autor de libros muy interesantes, que ha estudiado el proceso, que me valore, que me sitúe exactamente en el plano, espacio, tiempo, la manifestación del domingo en Barcelona, y sobre todo en comparación con la del 2017. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿sabes qué he hecho esta mañana? ¿Qué has hecho? Me he ido a desayunar a la terraza del Bar Mundial, que sé que a ti te gustaba mucho. En Matarón, sí. Cuando estabas aquí en Matarón. Exacto. Y he estado mirando el horizonte, que sabes que al fondo de la ronda barceló se ve el mar, a ver si pasaba el cohete, pero no he tenido suerte. Claro, es que la suerte de los que hemos crecido en Matarón, que teníamos el mar y sabemos lo que es el horizonte. Sí, claro, toda esa gente mesetaria no... Imagínate que pasaba el cohete por aquí y ya. Sí, 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 claro. Fascinante. Bueno, el Mundial sigue bien, ¿no? ¿El Bar? Maravillosamente. Maravillosamente bien. Bueno. A la espera de que lo visites. Pues eso será pronto. Vamos a ver, Ayabonsas. Escúchame. La manifestación del 2017, yo creo que sorprendió incluso a la propia empresa, porque ya fue un reventón, es decir, la olla a presión era tal que ya tenía, se reventaba por alguna parte y reventó en esa manifestación. ¿Crees que hay situaciones parecidas? ¿Es otro tipo de manifestación la de este domingo? Mira, creo que debería ser igual o mayor, porque creo que la situación, quizás para la gente que ahora está en la calle, claro, como que no han visto los plenos aquellos de desconexión, como que no han visto la declaración de independencia de ocho segundos, como que no han visto todas esas locuras, la huelga general, como que no ha habido un discurso del rey. A lo mejor la gente puede tener la sensación de que esto es menos grave, de que esto es solo una pelea entre políticos, de que lo importante es la vida cotidiana, pero en realidad la situación es más grave, porque Cataluña ha dejado de ser una democracia en un sentido estricto. Ahora, cuando yo veía que hablabais de lo que habéis dicho el líder del Partido Socialista en Sevilla, yo os tengo mucha envidia, porque pienso que ojalá la discusión en Cataluña fuera por medio punto de IRTF. Aquí la discusión es, pues si un señor que monta una tienda puede poner un rótulo en el idioma que le dé la gana, la discusión aquí es sobre si se puede opinar en libertad, los medios públicos, pues hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, si la hija del rey emérito es deficiente mental, si a rellera se le puede poner una bala en mitad de la cabeza, si al alcalde de Madrid es un no sé qué, con lo cual nosotros aquí estamos en una situación predemocrática, y en ese sentido sí que tiene que ver con el franquismo. Bueno, lo que utilizaba la argumentación, que es que yo no conocía eso que ha dicho Alberto de Javier Fernández, es si en el 77 se dio, por qué no ahora, que es como comparar efectivamente la progresión de un régimen dictatorial a una democracia, y entonces dar a entender que es que antes de que llegara el PSOE lo que se vivía era un régimen dictatorial y que estas criaturas a las que se van a amnistiar han sido víctimas de una dictadura. Ese es el fondo del razonamiento. La situación en Cataluña hoy, y por eso es tan importante lo del domingo, y por eso todo el mundo es bienvenido a Barcelona el domingo, y es muy importante que la gente se tome un rato para venir de todos lados a hacernos compañía, es que en realidad aquí solo se plantea si puede gobernar Esquerra Republicana o Junts, y la portavoz del gobierno catalán opina de todos los catalanes y de la gente del resto de España que puede venir el domingo, que sencillamente por no compartir su punto de vista somos anticatalanes. Esa es la situación. Entonces, a partir de ahí, una vez ellos tengan la amnistía, y como ahora estabais comentando, el falso referéndum, que no existen los falsos referéndums, un referéndum, siempre referéndum, que tiene consecuencias políticas, ellos tienen el campo abierto para conseguir lo que les dé la gana. Mira, ayer doy una entrevista a un tipo que seguro que te cae muy bien, que es Quintorra. Sí, sí, sí. Pues, por una vez en la vida dijo algo que es verdad, que es, oiga, a Pedro Sánchez le da igual cinco que cincuenta, y va a decir y nos va a dar lo que le pidamos con tal de seguir en la Moncloa. Y eso es así. O sea, claro que va a conceder la amnistía, y han habido unas filtraciones esta mañana, que creo que ha publicado El Español, de fuentes de Junts, que decían que, bueno, que si el referéndum no lo pueden conseguir hoy, pues lo conseguirán mañana, que si la amnistía no llega para la investidura, porque el 27 de noviembre está a la vuelta de la esquina, pues se lo darán el día 30. Puigdemont ya matriculó a sus hijas en un colegio, por cierto, en la enseñanza en español en Bélgica, porque ya cuenta que no va a volver mañana, como si fuera a Tarradellas, y oye, eso que aquí. Pero el proceso que les deja a ellos, y eso es lo más preocupante, el campo limpio. O sea, a diferencia del año 17, no hay un tribunal constitucional, no hay jueces, no hay un Estado de Derecho. Ellos tienen todo el campo aplanado, como cuando tú y éramos pequeños, y en un campo pasaban un tractor para poder jugar a fútbol, exactamente igual, un campo liso, para a continuación poder hacer lo que les dé la gana. Y eso, que nadie lo dude, incluye la declaración de independencia. A ver, Tonia. Sí, el señor López Alegre. Emiel, le quería preguntar, recordando la manifestación de aquel 8 de octubre, yo siempre suelo citar a Francisco de Frutos, a Paco Frutos, cuando se definía como un butiflé que luchaba contra el racismo identitario que están creando. Ahora lo que vamos a ver con esta manifestación es que va a haber bastantes bajas del partido, como por ejemplo de los socialistas. A mí me consta, porque además conozco a mucha gente de los que se manifestaron aquel 8 de octubre, que en las últimas elecciones se quedaron en casa. O sea, desesperanzados, desmotivados, resignados a que no había nada que hacer. ¿Usted cree que en esta manifestación hay suficiente músculo? Ya vemos que hay, bueno, razones para la preocupación y para el enojo, pero suficiente músculo como para que la sociedad salga a la calle de una forma tan masiva como aquel 8 de octubre? Mira, yo igual que te digo que me parece muy importante lo del domingo y que ojalá haya muchísima gente, también te digo que yo creo que a la gente de la calle no se le pueden pedir heroicidades. Cuando tú ves a un partido socialista que está hablando de generosidad, mira, discúlpame, pero yo creo que no hay nadie más generoso en este país que los millones de catalanes que no somos independentistas, que los que pueden, si quieren que sus hijos aprendan a dar el ego español, tienen que pagarse a un colegio privado, que soporten a esta gente que les insulta y les humilla cada día y encima les tenemos que pagar los impuestos. Pero la cuestión fundamental es, tú no le puedes pedir a la gente que dé la cara, tú no le puedes pedir a la gente que sea valiente cuando tus autoridades, que en principio tendrían que ser un cierto referente moral, ético, político o algo por el estilo, hablan de generosidad, hablan de reencuentro, cuando en realidad el independentismo no está hablando de eso, el independentismo está hablando de victoria apabullante y de sometimiento de una parte de la población de Cataluña y ahora ya por extensión del resto de España. Con lo cual, tener en realidad una esperanza realista de que esto sea una manifestación masiva como la que hubo el 8 de octubre del 2017, en el fondo, es generar, yo creo, una expectativa, un punto irreal y sobre todo luego si no hay suficiente gente es injusto criticar a la gente catalana no independentista. Oye, y la actuación de, porque hemos visto, muy bien, se da la amnistía, pero ¿qué dan a cambio? Porque ayer veíamos a Energúmenos patear y destrozar un tenderete de Sacabat de una organización universitaria constitucionalista y con mucha gente mirando que parecían todos así como que es lo que suele hacer el PSC, mirar y del que cual. ¿Estos tienen absoluta impunidad para todo lo que quieran? Absolutamente, tengo que recordarte que las universidades catalanas tienen, entre otras cosas, una cosa que les llaman buzón lingüístico que permite que un alumno denuncie de forma anónima a un profesor porque de una clase en español por algo tan terrible como que hay un alumno que levante la mano y diga, perdón usted, soy Erasmus, soy de los Países Bajos o soy sueco, si me hablan español podré entenderlo y pasar aquí seis meses razonables. Y a continuación otro alumno que sea separatista puede escribir un papel anónimo, denunciar a ese profesor y ese tío se le ha inspeccionado y puede perder su empleo. O sea, te lo pongo como ejemplo ya que has hablado del tema de Sacabat, la gente absolutamente heroica y maravillosa, tanto Julia como el resto de gente que está en Sacabat, pero el mundo universitario, el mundo institucional, el mundo mediático, el mundo empresarial, el mundo empresarial y el mundo político en Cataluña es exactamente lo mismo. actualmente es una casta nacionalista que lo que están buscando estos días es de entrada perdonarse a sí mismos los errores que cometieron desde el 12 al 17. Sí, sí. Por esa razón, precisamente por eso, es por lo que hay que apoyar y apoyamos. Luego hablaremos con Laura Freixas a partir de las 9 y cuarto. Apoyamos la manifestación del domingo en Barcelona en el Paseo de Gracia con la que haya prometida. Querido Juan López Alegre, te mando un abrazo muy fuerte. Pues nos vemos el domingo con todos. Un abrazo. Mil gracias. Mil gracias.